parece una posibilidad que es menor del 30%, pero es así, aún así es importante que lo tomen en cuenta. Antes de ellos, contaremos de 33 a 34 grados bajo cielo soleado y calma casi durante toda esta semana. Especie la atención, repito, para martes y miércoles ante esa posibilidad de lluvia. Próximo jueves, 24 a 34 grados en la máxima, mientras que de vuelta al pronóstico de este sábado para el resto del estado, no hay más que esperar sino a miércoles ante esa posibilidad de mantener en los 33 grados en la máxima, el ambiente va a mantenerse caluroso, pero por mucho menos. En intensidad será un ambiente agradable incluso.